Bueno, pues yo soy sordo de nacimiento por una enfermedad que se llama la rubeola. Así que soy sordo natural, desde chiquitito. Bueno, pues cuando nací, mis padres no sabían que yo era sordo. Mis padres estuvieron luchando para saber cuál era la mejor educación que podían darme. Entonces estuve en un colegio oralista y allí tenía contacto con sordos. Después me llevaron a un colegio de integración. Aprendí a escribir. Adiós. Adiós. Pues ahora mismo estoy trabajando en Funcasor y soy el encargado de mantenimiento. Bueno, pues hago muchas cosas. Pinto, pues arreglo cosas que se estropean, puertas, tuberías. Busco cosas que arreglar aquí en Funcasor y dejarlo todo limpito. Al principio mandaron un correo a todo el mundo, pues buscando actores, ¿no? Yo pensaba que tendrían prioridad otras personas y al final acabamos tres personas sordas. Bueno, había una persona oyente también. Lo único que decidieron, pues no elegirla porque no, las personas oyentes pues no podían hacer de sordos. Pues preferirían escoger a una persona sorda. Y yo pensaba pues que no me iban a escoger y a su actor pues la verdad que no lo tenía también muy claro. Hombre, pensé que podía ser una prueba, una experiencia. Entonces decidí participar. Y con el paso del tiempo, pues con los diferentes ensayos, las diferentes pruebas que me hicieron, pues no. Pues al final decidieron escogerme y yo me quedé flipando, me quedé flipando. Y bueno, pues con la chica que vino, la directora del corto, pensé que no lo iba a poder conseguir. Y al final poco a poco fuimos cogiendo confianza. Y también la actriz principal que fue Lorena, pues entre todos, pues la motivación que nos dimos entre todos, pues fue buenísimo. Y fuimos cogiendo muchísimas cosas positivas. Abrimos nuestra mente e intentamos trasladar toda esta información a este mundo, pues que es muy diferente del real. Y entonces este corto me ha dado muchísimas oportunidades para desarrollar mis capacidades y ha sido una experiencia muy positiva. Entonces, en este corto, la mayoría de personas son oyentes, ¿vale? Han habido tres sordos, dos mujeres y yo. Entonces yo he estado participando, ¿no? Pues en la mayor parte del corto. Y las personas, pues no sabían muy bien, pues qué es una persona sorda. Pues por ejemplo, todo el mundo se ponía a hablar, ¿no? La gente no está acostumbrada a acercarse a una persona sorda y saber cómo tiene que comunicarse. A lo mejor tiene que adaptarse más, pues o usando lengua de signos, ¿no? O más visual. Entonces también, a lo mejor se ponían a hablarme conmigo y o cuando les decían, pues acción o corten, pues tienen que darse cuenta de que aparte de decirlo con vos, tienen que hacerlo también con las manos. Entonces también ha sido una oportunidad para ellos de darse cuenta de todo esto. Pues sí, pues me gustaría decirle a todas las personas con discapacidad que luchen. Que luchen porque en todo este tiempo, toda mi vida, ¿no? He sido una persona sorda y he sufrido mucho. He tenido muchísimas barreras, por ejemplo, en la tele, los subtítulos, no tenemos. Entonces hay que luchar, hay que seguir, porque por ejemplo, yo he pensado, pues yo no puedo ser actor. Sí puedo ser actor. Voy a intentarlo, voy a participar, voy a intentar conseguirlo. Y puedes hacer cualquier actividad que quieras. Pues por ejemplo, en la Asociación de Personas Sordas de Tenerife, a suerte, pues también he participado en un grupo de teatro. Pues yo estoy en el grupo de deporte también. He participado en muchísimos grupos y si puede hacer, lo único que hace falta es motivación y animarse para conseguirlo. Si te quedas cómodamente en tu casa, no, tienes que quitarte ese rol y seguir adelante, darte cuenta de que tu vida puede ser diferente.